El otro mes le pagamos al otro y al otro lo dejamos pedaleando y la variable de ajuste somos nosotros de acá hasta que duren estos cuatro días van a ser un parto para los trabajadores estatales y privados. Esto lo vemos así y lo sentimos así. Y bien como decía René Sanamán que ya estamos juntos pero no mezclados, respetamos nuestras diversidades, hemos aprendido a priorizar lo que nos une y no lo que nos separa y en ese contexto es que hemos conformado esta multisectorial porque Gená Rodríguez nos duele, nos duele y nos preocupa. Yo como municipal estoy tremendamente preocupado porque intuyo que acá a fin de año le va a ser muy difícil pagar los sueldos a la actual gestión. Ha habido muchos compañeros, han metido mucha gente, no precisamente trabajadores que es lo que hace falta, sino funcionarios, y esos funcionarios no cobran 7.000 pesos. Entonces me parece que las cuentas a fin de año no me van a cerrar y así como mareó Eugenia a todos los problemas para pagar los sueldos esta vez, la criatura cubana no está lejos de estar tenernos. Por eso hay que estar organizado y preparado para hacer una política superadora de esta crisis, que no la hemos generado nosotros. Pablo. ¿Cómo surgió la posibilidad, Mauro, de hacer la multisectorial? ¿Cómo fue, digamos, en charlas? ¿Cómo se dio? Siempre hay una cuestión que es muy convocante, que son las cuestiones de los trabajadores, los reclamos de los trabajadores y, por supuesto, las situaciones de vulnerabilidad que está viviendo nuestro pueblo. Esto es real. Entonces empezamos a sentir el reclamo cada vez, se va consolidando cada vez más en diferentes sectores y, por supuesto, entre nosotros tenemos siempre una inmensa comunicación, más allá de lo que decía Pablo, que hay cuestiones que podemos no estar de acuerdo, disentir, cuestiones políticas, pero sí entendemos que cuando está el pueblo de por medio somos nosotros quienes tenemos que salir. Y, bueno, nos ha unificado esto, ¿no es cierto?, la demanda de nuestro pueblo, que está preocupado, que siente realmente, recién Pablo decía una palabra que es real, el dolor de un trabajador que pierde su trabajo, el dolor de una señora que va a buscar un medicamento y no se lo entregan, el dolor de una persona que realiza un subsidio en el área de emergencias y no recibe respuesta, el dolor que han sufrido la mayoría de nuestros compatriotas que viven en los barrios en esta última semana de lluvia, donde no han podido salir de sus casas por el barro, por el tema del mantenimiento de las calles, lo iluminario, la inseguridad, el tema del transporte público. Digo, hay un montón de situaciones que nos unen y nosotros tenemos que ponernos al frente de esas situaciones como responsables políticos, sindicales, sociales. Bien decíamos, este espacio no está conformado por un solo sector, sino que acá hay muchísima participación, incluso de actores independientes. Hemos tenido en la primera reunión gente de los barrios que cumple funciones de manzanera, gente que trabaja en cooperativas, y todos están viviendo con enorme preocupación lo que está pasando hoy en nuestro país, en nuestra provincia y en nuestro distrito. Hay preocupaciones de todo tipo, ¿cierto? La carencia de leche en las salas, que no se puedan completar los calendarios de vacunación obligatoria. Estas son cosas que venimos denunciando, no de ahora, ya hace un tiempo, y me parece que esto se ha ido acentuando. Entonces, este retiro del Estado que nosotros permanentemente hemos denunciado en otros momentos, lo volvemos a denunciar ahora con mucha más fuerza, porque vemos que la calidad de la vida de nuestros vecinos está cada vez peor, y tenemos que salir de alguna manera. Entonces, bueno, hemos coincidido todos en esto, y vuelvo a repetir, yo creo que las medidas son más efectivas cuando todos estamos peleando desde el mismo lugar. Y claramente peleando por los derechos de la ciudadanía, no estamos peleando por otra cosa que porque se respeten los derechos, en el caso de los trabajadores, por las conquistas logradas, que no se vuelva atrás en eso. Digo, no estamos diciendo nada, ni estamos haciendo ningún cuestionamiento raro. Lo que queremos es que las cosas estén mejor. Y bueno, quizás, viendo que en algunos aspectos no hay respuestas, la otra alternativa es, digamos, realizando algún tipo de medida, en la calle o en el espacio que sea, que nos ha representado siempre a quienes militamos y acompañamos el campo nacional y popular. Más allá de las cuestiones que han hablado respecto de, bueno, situaciones que se están viviendo efectivamente en la ciudadanía, que, bueno, que tienen que ver con un ajuste que está sucediendo, ¿hay alguna cuestión también propositiva en la que se hayan puesto de acuerdo, desde la cual, digamos, los distintos sectores, que, como bien dicen, por ahí no son del mismo lugar político, no tienen todo el pensamiento político igual, pero a nivel local que puedan haber ya hablado alguna propuesta que se pueda llegar a generar? Sí. Nosotros acordamos con la defensa del hospital y la escuela pública. En General Rodríguez, tanto el hospital público como la escuela pública están hechos un desastre. Los compañeros, vecinos de General Rodríguez, que tienen que ir al hospital General Rodríguez, que a veces no hay médicos, no hay guardias, eso es un problema que lo tenemos que resolver, pensemos como pensemos, porque lo vamos, lo padecemos todos, el que es kinerista, el que no es kinerista, igual que la escuela pública, se están cayendo a pedazos, se han reducido las porciones de los comedores escolares, y eso se la cobran, es la adversa, la chica y los comedores escolares. Entonces me parece que hay que priorizar la ansiedad de concreto de los trabajadores y del pueblo, y lo otro se discutirá en donde se tenga que discutir. Acá, esta CTA ha sido protagonista de la marcha federal, y ahí confluimos un montón de sectores que teníamos discrepancias. Confluimos la marcha grande por el trabajo marchando el Rosario hasta acá, y tenemos antecedentes de hacer trabajo en unidad y van dando las diversidades. Me parece que lo que estamos empezando a discutir acá es priorizar las cosas que nos unen, que es la educación pública, la salud pública, y las necesidades de los barrios que están hechos perotos. Yo veo en el Alto del Oeste, y en estos 100 días no ha pasado una sola motonibradora para el Alto del Oeste. Esas son las cosas que nos preocupan, esas son las cosas que le preocupan al común de Gran Rodríguez. Y nos duele, Rodríguez, que después de varios años de democracia, de mejora, estamos para atrás. Respecto de la situación presupuestaria que mencionabas, ¿qué es lo que, digamos, han realmente accedido a algún dato que preocupe respecto de si el presupuesto va a alcanzar o no para una cuestión tan sensible como son los sueldos de los municipales? Bueno, a ver, yo un poquito también, completándote la pregunta anterior que abordó Pablo, nosotros hemos hecho propuestas de todo tipo. Una de las cuestiones que por ahí se olvidó Pablo y que es muy interesante para nosotros, la pérdida de puestos de trabajo de un montón de compañeros municipales que todavía no han sido reintegrados, que no sabemos por qué han sido... ¿Qué números son? 22 personas. Sí, que todavía no hemos tenido absolutamente desde el Ejecutivo ningún tipo de información sobre los mismos. Y bueno, que por supuesto están llevando adelante el reclamo los compañeros de los sindicatos, pero también hay que entender que son familias que han quedado sin un ingreso y que han perdido su obra social y que hoy están en situaciones realmente de altísima vulnerabilidad. Nosotros tenemos contacto con algunas de ellas que estamos ayudando y realmente vemos el sufrimiento de su situación particular por esta pérdida de trabajo. Y bueno, con respecto a la otra pregunta, nosotros hemos votado un presupuesto muy alto, hemos votado un presupuesto de más de mil millones de pesos para este año, en el cual, lógicamente, hay una enorme dependencia más allá de que se había criticado, incluso en la campaña, de Cambiemos, había criticado mucho la dependencia de instancias nacionales y provinciales. Nosotros hoy en día nos hemos hemos escuchado de palabras del propio intendente en el discurso de apertura de las sesiones del honorario del Consejo Deliberante que dijo que la recaudación no superaba lo del 24%, pero no se habló en absoluto en el discurso de ninguna estrategia de recaudación, siendo que nosotros del Consejo Deliberante sí hemos propuesto herramientas para tratar de regularizar situaciones en algunos casos para mejorar la recaudación. Y eso nos preocupa. Además, vemos claramente el retiro al Estado, la contratación de empresas tercerizadas de otros distritos que desconocemos cuáles son las modalidades de contratación, donde hay claramente una superposición de tareas con la tarea que deberían realizar los empleados municipales y bueno, que no sabemos tampoco cómo se les va a pagar, no tenemos datos, no se aportan desde el Departamento Ejecutivo ningún tipo de datos, sí vemos a veces identificados camiones y demás que están en nuestro distrito, pero no sabemos muy bien cuál es la modalidad. Y claramente, en esta situación vemos que no va a haber posibilidades de resolver la situación presupuestaria, ¿no? Y vemos también lo que se le contesta a la gente, que no hay presupuesto para resolver cosas tan sensibles como te estaba diciendo recién, la entrega de un medicamento, porque es verdad que vos me podés decir, bueno, las personas a veces tienen obras sociales, obras sociales que por ahí no se hacen cargo de forma inmediata de la medicación, pero es la primera vez que no se le provee un medicamento a una persona que lo necesita con extrema urgencia, entendiendo que por ahí la obra social se lo va a cubrir a los 10, 15 días. ¿Qué hace durante esos 10, 15 días? No tiene medicamento. Esa fue la explicación que a mí me dieron o que me dio la gente de salud. Lo vemos hoy con situaciones de personas que sabemos que están en situación de extrema vulnerabilidad, que han ido a hacer reclamos a la Secretaría de Salud y Educación Social y la respuesta ha sido negativa. Lo vemos con todos los inicios de expedientes de ayuda de emergencia que han sido evaluados y se ha comprobado efectivamente la situación de vulnerabilidad de esas familias y no han tenido respuesta. Digo, esto evidentemente habla de una negativa caprichosa del Estado de no dar solución a estos problemas o evidentemente no hay un presupuesto para resolverlo, pero bueno, es así de claro. ¿Hasta dónde, Mauro? En otro orden de cosas vemos funcionarios que son contratados a los cuales se le ha otorgado cuando se criticó que había funcionarios en la gestión anterior con 40 horas. Hoy tenemos muchísimos funcionarios casi todos te diría a los cuales en los últimos decretos se los ha pasado toda la jornada de 40 horas y los empleados siguen cobrando sueldos de miseria de 4.150 pesos que es lo que pasó en la ordenanza complementaria. Y vuelvo a repetir esto que quizás se pierde y siempre se fuma en las notas y demás que es que la primera ordenanza que recibimos para tratar nosotros en el Consejo Deliberante enviada por el Departamento Ejecutivo o sea por el Intendente que fue el presupuesto en la ordenanza complementaria lo primero que apareció fue el aumento de sueldo en el Intendente a 32 sueldos básicos. O sea, un empleado gana 4.150 y pico de pesos y el Intendente está ganando 32 veces más y me parece que eso también si bien no es ilegal no es ético en las condiciones que estamos viviendo. Y bueno, esperaremos ahora que todavía no hemos recibido en el Consejo Deliberante la rendición de los gastos de representación que dijo el Intendente que cada 3 meses iba a ser enviado al Consejo Deliberante para que nosotros pudiéramos ver y evaluar en qué se gastaba ese dinero. Una cosa que siguiendo la línea del argumento de Mauro hay un convenio colectivo firmado que dice que los ingresos a la municipalidad tienen que ser por concurso abierto y público sin embargo no se está cumpliendo eso ha pasado a 40 compañeros que no me molesta que haya entrado en función de la necesidad de trabajo que hay pero hay un convenio que hay que respetar que él mismo aprobó nadie le puso una 45 en la cabeza hace un momento a Darío para que lo apruebe además cuando se aprobó salió a festejar con nosotros está ahorrando con el codo lo que escribió con la mano y los 22 compañeros que llegaron afuera los pecados que están pagando es haber sido hermana, hija o de algún funcionario anterior de la gestión o sea le están facturando el de haber sido familiar o militar en el kinerismo eso es persecución política que no se está repitiendo solamente acá si vos ves los medios nacionales le están facturando a todos los compañeros de arte de diferentes fracciones por su pertenencia a determinada filosofía política y después te apagullan con las publicidades donde la palabra el consenso y la mil maracanas pero después la realidad concreta es que nos pasa un garaco con eso y que a los compañeros por tener militancia ideología de política determinada son perseguidos y dejados en la calle cuando el artículo 14b de la constitución nacional es clarito estabilidad de empleo público igual salario pero igual trabajo vuelvo a reiterar no me molesta que hayan entrado por ahí las compañeras pero esos 22 compañeros tienen que estar adentro de vuelta nosotros ya hemos metido una nota pidiendo la reinstalación de esos compañeros y de lo contrario inseremos las demandas correspondientes y en ese sentido el 15 hacemos una red abierta pidiendo por los 22 compañeros y apoyando el paro del 19 que se hace también pidiendo por los despidos que hay a todos a nivel nacional provincial y municipal que ya arriba están llegando arriba de los 150 mil en el estado en el estado bueno la situación esta hasta donde Mauro tocó ser digamos estar mucho tiempo en el oficialismo y desde ese lugar conocer un montón de situaciones vistas desde adentro hasta donde se puede decir que esta crisis en particular la de Rodríguez la de la gente la de los barrios la de la ausencia del estado y demás hasta donde es una situación ya endémica de algún modo que viene digamos increciendo también por el momento de crecimiento que tiene el distrito y hasta donde esto se ve exagerado por esta situación actual de aumentos de algunos ajustes y bueno de los despidos y demás bueno pero que no debemos naturalizar ninguna situación que se vea digamos que no sea beneficiosa para la sociedad entonces no debemos lógicamente que si es verdad que Rodríguez está creciendo que hoy necesita muchísima más presencia del estado hay situaciones cada vez más complejas pero nosotros hemos escuchado en la campaña que todo eso se venía a resolver y hoy nos encontramos a 100 días de gestión con una completa situación hasta te diría mucho más desfavorable que en algunos casos en la gestión anterior entonces eso realmente nos preocupa no es que yo no lo puedo definir como una situación endémica yo creo que las situaciones hay que resolverlas y el estado tiene que estar presente y dar respuesta recién mencionaba un caso puntual el tema de los familiares dentro del departamento ejecutivo y dentro del municipio bueno situación que no se resolvió hoy si vos te pones a mirar las contrataciones que se han hecho en este último tiempo toda la mayoría de las personas que han sido contratadas son familiares de o hijos de o parientes de entonces digo a ver y vuelvo a repetir creo que con lo que dijo Pablo queda bien claro nosotros no somos críticos de que sea así o de que sea de otra manera simplemente lo que estamos planteando es que se echaron compañeros que hubo compañeros que quedaron afuera y que las causas en algunos podríamos decir no escritas ni explícitas porque nadie lo hizo pero en algunos pasillos o en algunos ámbitos se decía no porque este era militado para allá no porque este era hermano del otro y bueno estamos en la misma situación por ejemplo la presión que han recibido los compañeros mañana para no presentarse mañana a la movilización y demás esas son situaciones que nosotros eso sí es lo que queremos que creo que todos alguna vez por todas se terminen ahora ¿hay consenso en el Consejo Deliberante por ejemplo con los demás bloques para que de algún modo las personas que se incorporen empiecen a pasar por de una vez por todas no tantos años se ha pedido y se ha solicitado a los distintos ejecutivos que la gente que ingrese ingrese por concurso como dice Pablo a ver nosotros acabamos de aprobar un convenio el año pasado ¿sí? un convenio colectivo de trabajo donde Darío levantó la mano a favor y además hizo una locución diciendo que de una vez por todas iba a terminar esta parcialidad de meter gente al municipio por conveniencia o porque eran amigos de este hermano del otro sobrino o porque militaban políticamente bueno a ver la primera medida fue echar 60 y pico de compañeros que después algunos se fueron reincorporando a través lógicamente de la acción de los gremios y hoy vivimos lo mismo o sea hay un convenio que está firmado que está vigente que fue parte del consenso unánime de todos los concejales que además de eso formó parte del presupuesto nosotros lo incorporamos dentro de la ordenanza complementaria que se votó por unanimidad también nosotros dijimos desde el frente para la victoria que no íbamos a obstaculizar la gestión no votando el presupuesto porque consideramos que era la herramienta que tenía que tener el intendente para llevar adelante su acción de gobierno entonces dijimos bueno le aprobamos el presupuesto aprobamos la ordenanza complementaria pero lamentamos que esta situación o sea lo que está escrito y aprobado está pero evidentemente lo que se está haciendo es otra cosa no respetando absolutamente nada de lo que se trató en el Consejo Deliberante de lo que se aprobó en el convenio colectivo y de lógicamente lo que se dijo o lo que se comprometió con el pueblo o con la sociedad rodriguense que se iba a hacer a partir del día 10 de diciembre la última Mauro respecto justamente a esta relación hemos notado distintos tipos de respuesta en la gente de Cambiemos depende de la persona a la que por ahí se le consulta ustedes tienen distinto tipo de relación por ejemplo con algún concejal que con por ejemplo presidente del consejo escolar con las distintas personas para realmente ver si hay en ese abanico algunos puntos de coincidencia desde los cuales se pueda partir como base para decir bueno cuáles son las cuestiones a modificar en lo urgente a ver nosotros tenemos una actitud propositiva tenemos la mayor de las disposiciones para tratar de mejorar todo lo que se pueda siempre hemos tenido hemos tratado de tener los canales de comunicación abiertos pero hay decisiones y las decisiones las toma el departamento ejecutivo y evidentemente las decisiones no son decisiones correctas todas las decisiones que se han tomado del 10 de diciembre hasta ahora no digo todas por ahí algunas han sido más consensuadas y han sido más acertadas pero la realidad es que en la mayoría de los casos han sido situaciones completamente poco felices para la población de Rodríguez y bueno lógicamente acompañado de una situación que sea a nivel nacional y a nivel provincial lo que está pasando en las escuelas hoy es terrible digamos el tema de los comedores escolares sabiendo realmente la necesidad que tienen hoy nosotros lo vemos lo vimos a diario en el consejo deliberante pero también es verdad que si hay concejales que tienen una apreciación diferente de la situación que incluso integran el bloque de Cambiemos pero que consideran que hay cosas que se están haciendo mal las manifiestan y bueno con ellos por ahí podemos construir un diálogo diferente y por supuesto algunos bloques que han acompañado quizás en algún momento a Cambiemos y hoy tienen ciertos reparos en el acompañamiento a las medidas que toma el departamento ejecutivo entonces bueno se va construyendo otro escenario pero bueno nosotros tenemos que poner por delante el pueblo de General Rodríguez la gente el sufrimiento y la verdad que hoy lo que vemos es eso una situación muy difícil vemos realmente pérdida de trabajo diaria el tema del ajuste sobre todo los tarifazos han impactado muchísimo en la sociedad rodriguense pero terriblemente lógicamente en todos los aspectos pero en la sociedad rodriguense eso se ha notado el tema de la suba de precios es increíble sobre todo aquellos productos que son básicos que la gente los necesita cotidiano para poder resolver su vida cotidiana digo estas cosas están y necesitamos de alguna manera poder resolver esto por supuesto de la forma más inmediata posible bueno muchas gracias ya No, 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 no.